¿Tú crees que hay una ruta electoral viendo todo lo que estamos viendo? No, no hay ruta electoral hoy como está planteada, Nitu, es clarísimo. Yo creo que lo de hoy fue un recordatorio de la naturaleza del régimen. Además que yo sí creo que hoy se cruzó una línea porque no habíamos visto una represión como la de hoy. Prácticamente mandaron a meter preso a todo el equipo operativo de María Corina Machado, de una, de golpe. Eso no lo habían hecho y no quiero decir con esto que se le quitaron las caretas al régimen, quedaron desnudos en lo absoluto. Sabemos que ellos son capaces de matar para quedarse en el poder, pero lo de hoy fue una embestida brutal.